La media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla la noche que me dio que vi la novia mía, 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 como hermida nunca me Dándole un serioso, y que me decía, y que me decía que serás mi conductor Que yo muy aceptado, que con la vida, que yo quiero cargar, que yo quiero cargar ¿Y qué le pasa, qué le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa cuando arranca? Cuando fue la cosa, fue la corrupción, que está dura, que está dura la palanca Le tocaba la blanca y nada, yo le daba manivela y nada, le jugaba por abajo y nada A la bomba le tocaba todo, y le escuchaba el ruido y nada Le visto la batería y nada, yo le preguntaba, que yo quiero cargar Y nada Le cansaba de cargar, que le pasa a mi cañón? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa? Cuando fue la corrupción, que está dura, que está dura la palanca A la bomba le falta, que le pasa, mi cañón? Que no te quito la palanca Todas buenas que te quito la colisión Que no te cambian Y no te quito la palanca Me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir, no quería arrancar Yo estaba alfonsando, yo estaba pensando, yo estaba pensando, si quieres no es un racho feo Yo no pude arrancar, yo no pude arrancar, yo era yo a mí, me volví a arrancar De toda mi pelea, decía vamos, vamos, yo no podía sacar a la mía cara ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al exameor? Quiero impuso, quiero impuso, quiero que arranca Con una buena, con una buena condición Queda dura, queda dura la palanca ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa al exameor? Quiero impuso, queda dura, queda напр SIM Con una buena, con una buena condición Queda dura, queda dura la palanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba la nivela y nada La boca va por abajo y nada, a la banda le tocaba la jugada Me escuchaba mi huevo y nada, me escuchaba lo que tenía y nada Hasta que actualizaba y nada, me bajaba y nunca bajaba y nada ¡Ay! ¿Qué le pasa que le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa que le pasa a mi arranque? Con esta buena, con esta buena condición ¿Qué le pasa que le pasa a mi arranque?